Me puse a pensar en las noches que me regalaste Tu amor y tus besos Mi recuerdo tendrás en la mente Será para siempre y dalo por hecho Platicaste con tus amistades Que ya me dejaste que soy poca cosa Yo sé bien que te matan los celos Por tu mala suerte me viste con otra Ya lo sabes la forma en que vivo Por una belleza yo pierdo el sentido No me digas que ahora te extraña Si tu la pasabas a gusto conmigo Una noche de estas nos vemos Para que gocemos como tu ya sabes En mi casa no toques la puerta No se necesita Tu tienes la llave Solamente te advierto una cosa Que nunca podrás tenerme amarrado Tu belleza yo no la hago menos Pero a las cadenas no me he acostumbrado Cuando quieras tenerme me buscas No más que yo vuelo después del encuentro Y te pongo en la lista de espera A ver quien se queda Con mi sentimiento Una noche de estas nos vemos Para que gocemos Como tu ya sabes En mi casa no toques la puerta No se necesita Tu tienes la llave Música Música Música